El padre de Kevin se codea con los grandes. Quiere asentar el negocio en Galicia. 1.500 kilos de cocaína. 60 millones de euros que según la policía pretendía introducir por mar. Ellos están ahí para evitarlo. Cualquier barco es sospechoso. Usan todos los sistemas. Veleros, ganchas, pesqueros. Pistolas, subfusiles, se preparan para un asalto complicado. Si el barco no va limpio, van a evitar que podamos embarcar, que podamos subir. Ellos van a hacer maniobras, encistar, sacarte las manos cuando ya estás agarrado y tirarte al agua. Los tripulantes no tendrían inconveniente en lanzarlos al agua. Es tiempo que ganan para deshacerse de la mercancía ilegal. Si tienen un peso, va para el fondo. Pero si no lo tienen con peso, vuelven. Somos las malas, íbamos a subir a bordo. ¿Podríamos ir un poco a la máquina? No, 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 no. No, 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 no.